Cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos, le damos la bienvenida al diputado Eric Morón, diputado por MNR, justamente para hablar del anteproyecto que ha causado la polémica en el tema del cordón ecológico. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación, para poder informar a todos los que pueden ver su canal Bolivisión. Bien, y es que ayer se llevaba ya la segunda audiencia pública sobre este tema. ¿Cuál es el informe? ¿Qué se determinó en ella? Bueno, es bueno conocer los antecedentes. Hasta la fecha han habido dos audiencias públicas. La primera audiencia pública se realizó hace dos semanas. Nosotros presidimos la Comisión de Autonomía, que es donde entró el anteproyecto de ley del colega diputado Edgar Montaño del MAS. En esa primera audiencia pública fue cuando recién se hizo conocer a la sociedad que había un anteproyecto de ley de esa envergadura, donde en ese primer anteproyecto de ley, sin duda alguna, levantó susceptibilidades en toda la ciudadanía, en las plataformas y en las instituciones. Hasta nosotros mismos, los diputados, que no estábamos de acuerdo con el tema de la invasión o intromisión que iba a haber en el cordón ecológico. Aparte de esa invasión que iba a haber en el cordón ecológico, porque ese primer anteproyecto de ley contemplaba poder construir a los 25 metros de la riviera, que eso era ingresar a un cordón ecológico. Además de eso, esta ley, este anteproyecto de ley que él presenta, supuestamente nace con la necesidad de la construcción del puente bicentenario, que conecta Porongo con el municipio de Santa Cruz, y se le olvidó presentar en ese anteproyecto de ley la construcción de ese puente. Entonces, ahí terminó la primera audiencia pública, y su repercusión de esa audiencia fue el cordón ecológico humano por las plataformas, porque ellas estuvieron presentes en esa primera audiencia pública. Al parecer, todo esto no fue en vano, tuvo sus frutos, porque nosotros el día de ayer realizamos la segunda audiencia pública, con todas las instituciones y las plataformas correspondientes. ¿Y qué pasó con el anteproyecto? Y el diputado Montaño ya presenta modificaciones a su primer anteproyecto de ley. ¿Qué tipo de modificaciones? Modificaciones retirando la palabra dominio público, que era donde se permitía construir aceras, túneles, prácticamente asfaltar y construir, digamos, a las rivieras o al borde del río Piray, donde retiró el artículo 482, que contempla también el tema de viviendas y dominio público en este caso, donde también ya retira la palabra de construcción a 25 metros, es decir, se respeta claramente el cordón ecológico. Es más, incluyó dentro del mismo anteproyecto de ley que se respeta el cordón ecológico, que era lo que todos los ciudadanos prácticamente estábamos susceptibles a esta construcción o pisoteo que iba a tener nuestro cordón ecológico. Además de eso, él recién incluye dentro de su anteproyecto de ley el tema preocupante para la gente solicitante, que fueron los de Porongo, la construcción del puente Bicentenario, la cual estaba omitida dentro del primer anteproyecto de ley. Es decir, él ha realizado las modificaciones necesarias hasta el día de hoy, con todas estas correcciones, que éramos todos susceptibles, usted y yo todos seguramente éramos parte de esta susceptibilidad. Ahora lo que falta es que después de la audiencia pública que hubo ayer, con las modificaciones que él presentó y seguramente otra... ¿Qué pasó en esta audiencia pública, dentro de estas modificaciones? ¿Qué decían los activistas? Bueno, en esta segunda audiencia pública prácticamente estuvieron algunos activistas. Hubo un tema que seguramente él va a incluir en su proyecto de modificación, porque esto hay que tener en cuenta que las audiencias públicas no son una sesión ni para aprobar ni para rechazar un anteproyecto de ley. Eso lo hacemos los diputados. Pero es en el momento en que los ciudadanos se pueden expresar para que el proyectista pueda modificar de acuerdo a la percepción y al impacto que pueda tener en el ciudadano. Es decir, quedó algo pendiente. Es decir, claro, es decir, una de las cosas que hay que rescatar y que hay que incluirla, que yo creo que lo va a incluir porque ha estado incluyendo, al final la ha estado incluyendo y corrigiendo todo. No sé si a las buenas o a las malas, pero al final el producto final se va ajustando a lo que la ciudadanía quiere, que eso es lo importante. Entonces lo que falta ahí es detallar que cada puente que se construya tiene que tener un estudio específico, técnico y medioambiental. Porque cada puente que se construye, por más de que no esté en el cordón ecológico, obviamente tiene un impacto medioambiental. Por supuesto. Entonces todas estas fichas técnicas, que ya es un estudio técnico en realidad, tiene que ser incluida en anteproyecto de ley. Aunque sabemos que en el momento en que se construye el puente, siempre se tiene que sacar la ficha medioambiental y técnica, pero la gente quiere verlo en escrito. Diputado Borongo, ¿qué pasa con...? Tenemos mucha audiencia en Borongo. ¿Qué pasa con ellos? Ellos están dentro y están preocupados porque el puente Mario Foyanini está colapsado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuándo será una realidad su puente? ¿Cuál es el proceso? Ayer hicimos, estaba presente el alcalde y todos los concejales de Borongo en el 100% de participación de ellos. Y se ha quedado concretizado de que ya está incluido en este proyecto de ley la construcción del puente Bicentenario. ¿Qué falta para que se apruebe? Lo que falta ahora, después de estas instancias públicas que han habido, mañana tenemos una invitación pública también social con la sociedad en el Comité Cívico para hacer conocer estas modificaciones. De ahí esto pasa a la Asamblea, a la Comisión, la cual yo presido, a la Comisión de Autonomías para su preaprobación de todas estas modificaciones. Incluso ahí aún se puede seguir corrigiendo y modificando el anteproyecto de ley. Cuando ya es aprobado en la Comisión de Autonomías, recién se deriva al plenario de la sesión para su confirmación y su aprobación para que esa ley pueda ser vigente. Diputado, para finalizar, ¿el cordón ecológico se toca o no se toca? El cordón ecológico no se toca, nosotros somos defensores de la vida, nosotros sí hemos estado peleando, por eso es que hemos estado haciendo estas audiencias públicas que son las herramientas que tenemos los diputados para poder socializar. cuál es el gran problema, no sólo de este anteproyecto de ley, sino de muchos otros que están presentando, como el del sexto anillo y otros más que han presentado en el pasado. El problema de esto es que se debe ir al revés. Primero se debe socializar, primero se deben hacer audiencias públicas, levantar lo que el ciudadano quiere y plasmarlo en un anteproyecto de ley. Pero aquí estamos al revés, aquí nosotros tiramos los anteproyectos de ley, cualquiera que sea, terminando en este de los puentes, vemos qué impacto tiene si la ciudadanía medio que se enoja o se molesta o se pone susceptible y recién nos comenzamos a juntar con el ciudadano, cuando debería ser todo lo contrario, porque nosotros somos representantes de ellos, nosotros debemos ser sus voceros y manifestar las necesidades que tiene el ciudadano. Y para eso son las audiencias públicas, los procesos de socialización y de ahí recién poder presentar una ley. Diputado Erick Morón, muchas gracias. No, le agradezco, muchas gracias por la invitación. No, a usted por su tiempo, eran las palabras del diputado del MNR, Erick Morón, hablando de este importante tema y por supuesto información que a usted le interesa mucho. Diputado, gracias por su tiempo, permiso, gracias muy amable. Seguimos con más.